Centro de Publicidad y Difusión Año de Juárez Ya abrió sus puertas Estética Unicet Estética Unicet Te ofrece Cortes para damas y caballeros Pedicure y manicure Tintes, tratamientos capilares Rizado de pestañas Planchado de cejas Y mucho, y mucho más Recuerda, contamos con el mejor precio Accesible para ti Con una excelente calidad Atrévete a probar Un cambio de look diferente ¿Y qué dices? ¿Te animas? Ubícanos en la calle Pino Suárez A un costado de la Fonda La Chonita Atendiéndoles de lunes A sábado, de nueve de la mañana A dos de la tarde Y de cuatro de la tarde a siete De la noche, los domingos De tres de la tarde a seis De la tarde, estrena tu nuevo Look con estilo de estética Unicet, ya abrió sus puertas Los domingos El bisnes de la tarde a seis Y de lasaciones ¡Adiиновas y mi!